La gente nos recibió bien, al principio por ahí pensaban que éramos de algún grupo partidario, pero no, no, bien, la verdad que estuvo muy bueno. Estuvimos acompañados por los chicos de la Escuela 4, la Asociación Talvet de Nueva Atlantis y operadores del Partido de la Costa. ¿Pudieron alcanzar también a distribuir folleterías? Ese era uno de los objetivos. Sí, exacto, con información de la Asociación y obviamente con todos los ítems de prevención. Y en materia, digamos, de visibilidad, ¿este es el principio de una serie de objetivos? Exactamente, este es el principio, sí. Agradecerle primero a la gente que colaboró, que se acercó a colaborar con nosotros. No se olviden que desde la institución vamos a insistir siempre en que se acerquen, se acerquen a charlar con nosotros, que se asesoren. Nosotros informamos sobre los pasos a seguir en cuanto al tratamiento terapéutico de las víctimas y a la asistencia jurídica, los acompañamos y en lo que es denuncia. La Escuela 4, a través del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles, apoyamos todo este tipo de manifestación en contra del abuso y a favor de los derechos del niño y de los derechos humanos. ¿Desde la escuela se trabajan estos temas? Se trabaja, se trabaja desde el área curricular y desde lo no curricular también. Siempre se está trabajando en los valores de los chicos y bueno, el resultado es este, el que ellos quieran participar y decir presente. ¿Y fortalece a los pibes esta participación en la calle, esta intervención urbana? Absolutamente, más allá de la invitación y todo lo que genera este compromiso social, ellos de todo esto hacen una fiesta, entonces el poder celebrar una participación activa en defensa de los derechos me parece fantástico. Gracias. 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 Gracias.